Que todo lo doy Que tu egoísmo de paz no lo mismo agotar de querer Que el gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y te voy a tener A este no es iluso, necesito que otro niño Un esfero es el bien, como se encuentra mi niño Tengo un gran error por cometer la falta de cariño Que te lo entiendo que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falta Tarde o temprano verás que...